¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Clásico Fase 2 Tras una entrevista con PC Gamer durante esta semana, se revelaron algunos detalles de la segunda fase de Classic. Esta nueva fase incluye la adición de dos jefes de mundo, Azuregos y Lord Kazak, además de un nuevo calabozo, Dire Maul y el estreno finalmente del sistema de honor. Y a pesar de que no hay una fecha definitiva, se puede confirmar que la fase 2 está cerca y será dentro de este año. Loatev no está muerto Latinoamérica tiene un servidor dedicado a Classic llamado Loatev. El éxodo de personajes de otros servidores fue gratuito hasta hace unos días. Sin embargo, existía un miedo latente en la comunidad de cómo podría resultar este servidor. La semana anterior, el grupo de WoW Classic Latinoamérica y en conjunto con varios líderes de hermandades se han reunido a realizar el primero de muchos eventos, comenzando por uno titulado Loatev no está muerto, en el cual pretendían marchar de manera pacífica desde Ventormenta y Ogrimar hacia la vega de Tuercespina. Los resultados fueron increíbles y una gran parte del servidor se unió a esta locura con la repartición de camisetas blancas por parte del estado de la organización. Se llevó a cabo la marcha pacífica, que terminó en una microguerra. Ahora el grupo de WoW Latinoamérica continúa con la organización de eventos y ha convocado tanto a Horda como Alianza al Aserio de Forjas, donde se planea llevar una guerra a escala servidor en esta ciudad de Alianza este domingo 6 de octubre. Por la Horda o por la Alianza, lo importante es que en Loatev la diversión continúa y los eventos seguirán adelante. Si deseas unirte y conocer más de lo que se viene semana a semana, te dejamos el enlace de Discord a esta maravillosa comunidad. Recompensas de Blizzcon Blizzcon está a la vuelta de la esquina y los tickets virtuales y sus recompensas asociadas finalmente fueron revelados. Aletanduin y Silbranquia son dos Murlocs muy especiales que serán parte de la recompensa de World of Warcraft, pero además podremos estar cómodos con una pijama de transfiguración al estilo Wendigo. Overwatch da la bienvenida a dos aspectos legendarios. Estos serán Genji, Illidan y Tirante Simetra. StarCraft II verá nuevos skins a unidades y algunos retratos conmemorativos especiales. En Heroes of the Storm tendremos una montura especial de cangrejo celestial. Mientras tanto Hearthstone y Diablo 3 tienen aún sorpresas por anunciar y si bien se sabe que serán una carta legendaria, dorso y unas alas respectivamente, no se han revelado detalles de cómo se verían o la temática a las que pertenecen y seguramente veremos más de ello en las siguientes semanas o tal vez en Blizzcon. El ticket virtual ofrecerá cobertura completa del evento y además de estas maravillosas recompensas, algunas de las cuales podrías acceder ahora mismo. ¿Listo para la convención? Perdición en la tumba Las leyendas cuentan de una maldición que aparece en estas fechas en las tumbas de Uldum y no es otro sino el mismísimo jinete sin cabeza que se hace presente en este misterioso lugar. El regreso de una festividad favorita de muchos pero con un nuevo toque de maldad y expedición llega este 8 de octubre. Nuevas grescas en formato aventura. En estas tendremos el control de villanos durante la primera semana y posteriormente de expedicionarios en la segunda. Recompensas y arenas de clase duales llegan de igual manera además de un pequeño paquete de bienvenida que estará disponible de manera gratuita si abres Hearthstone durante el evento. Torneo PvP en Firelina Method y Tips Out Baby se unen para anunciar la primera liga de duelistas con 50 mil dólares en premios solamente para la primera temporada. Firelina está por ver el primer torneo estilo duelos sus inscripciones están abiertas hasta el 17 de octubre y está limitado solamente a este reino. Mucha suerte a Dalides. Una novela de Overwatch Hace un tiempo atrás corría el rumor de un futuro libro para Overwatch el cual nos relataría más acerca de ciertos héroes ahora gracias a una filtración por parte de Amazon podemos tener un nuevo vistazo de lo que podría ser este dichoso libro. El héroe de Numbani sería el título de esta obra escrita por Nikki Draven una aclamada escritora de ciencia ficción quien parece nos relatará más acerca de E.F. y Orisa según indica la portada. Aún no existe anuncio oficial ni fecha de salida. Tesoros del terror La maldición del jinete sin cabeza trae de vuelta a algunas cartas salvajes poderes antiguos necesarios para hacer frente a la más terrible noche. Como se nos prometió hace semanas atrás regresan un total de 23 cartas del formato salvaje al formato estándar de manera temporal entre ellos Ragnaros, Enzoth y Sylvanas. Y si estás preocupado por no tener dichas cartas tranquilo porque durante el evento se nos proporcionarán copias no desencantables de las mismas con las cuales podremos elaborar poderosos e interesantes nuevos mazos. Un nuevo fansite para StarCraft La semana pasada te presentamos la salida de un nuevo podcast elaborado por el mítico Jibonzoa ahora a su alcance para mejorar StarCraft en la región ha crecido y presenta un nuevo fansite La Espira Este cuenta con una calidad de apoyo increíble con nombres reconocidos como Chami Special el sitio pretende brindar toda la información que requieres de StarCraft incluyendo torneos, streamers, clip y mucho más recuerda visitarlos. La Cámara de los Orígenes Esta semana se dio por concluida la aventura de las tumbas del terror y se liberaron las dos últimas alas de dicho contenido con el enfrentamiento final hacia Tekkan. Los expedicionarios han tenido que enfrentarse ferozmente ante esto y el último de ellos, Bran ha venido a salvar el día con su rifle y enormes dinosaurios pero ¿será este el final de la liga? ¿Qué otros planes tendrán entre manos? Una Melodía Invencible Sin duda alguna existen piezas musicales únicas dentro del repertorio de Warcraft algunas de ellas más épicas que otras y en el caso de Invincible de Wrath of the Lich King es una de ellas. Esta canción ha sido interpretada por muchos en innumerables ocasiones pero esta es la primera vez que la Sinfónica Nacional Danés la interpreta en su totalidad y tal como fue originalmente. La música y los vocales nos recuerdan aquella tragedia con el Príncipe Artas sin mucho más que decir te dejamos esta bella interpretación en la descripción. Este es el mejor comentario de la semana pasada Atanatox DM nos dice Tras ver la cinemática del final de la campaña de guerra deseo ver a Silvanas de vuelta en la taberna no para jugarla sino para silenciarla y matarla con mi anduin dorado. Y ahora cuéntenos BlizzHolicos ¿Qué servidor de Classic estás jugando y te unirías a los eventos de Loatef? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro livestream pescando con humor a través de Facebook Live todos los lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!